¿Qué es poesía? Me preguntas, clavándome en mis ojos tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Me preguntas. Poesía, eres tú. Si están listos, como todos estamos acá en el estudio del canal juvenil de Venezuela, vamos a iniciar, pero eso sí, primero levanten sus anclas, suelten sus amarras y eleven las velas de la imaginación porque ya inicia este maravilloso viaje por el mundo de los libros, escritores y lectores en donde ustedes y nosotros nos convertimos en LibroNautas. Ya anteriormente en esta tercera temporada Escuela de Escritores del programa LibroNautas hemos hablado acerca de la narrativa, también acerca de los recursos literarios y por supuesto de esas aplicaciones tecnológicas y redes sociales que necesitan los escritores y escritoras como tú para que puedan desarrollar su talento y toda la capacidad escribiendo en una Venezuela del siglo XXI. Pero también estamos hablando de diversos países y por eso antes de comentarles de lo que vamos a hablar el día de hoy, yo quiero que por favor se vayan conectando en todas nuestras redes sociales para que conozcan todas las sorpresas y las maravillas que nos trae el canal juvenil de Venezuela Ávila TV. Pero también si quiere conocer un poco los trascámaras de este esfuerzo que hacemos para ustedes pueden seguirme a través de arroba si me riera bravo, si me riera bravo en Instagram, si me riera bravo en Facebook, si me riera bravo en TikTok y en todas las plataformas que consigamos para acercarnos un poco más a este maravilloso viaje. Pero recuerden que también pueden disfrutar de este programa no solamente todos los viernes a las 9 y media de la mañana por lo que dura la temporada, sino también permanentemente a través de nuestro canal de YouTube, que por supuesto lo pueden conseguir si buscan Ávila TV. Pero eso sí, tienen que suscribirse y por supuesto activar la campanita de notificaciones sin olvidar dejar los comentarios acerca de qué les ha parecido los temas que vamos abordando episodio tras episodio. Si ustedes también necesitan plantear algún tema o algún digamos tópico bastante interesante en función de la formación que ustedes están realizando, no olviden también comentar de qué quieren hablar, de qué quieren conversar, para que nosotros podamos abordar todas las necesidades que ustedes tienen como escritores y escritoras. Y el día de hoy no va a ser la sección porque vamos a estar hablando sobre un género literario muy importante porque se trata de la poesía. La poesía que nace prácticamente cuando nace la humanidad, ya que viene de esa palabra griega que decía poiesis. En ese caso nosotros queremos explicarles qué significa poiesis y parece totalmente contradictorio a lo que es la poesía hoy por hoy, porque poiesis significa sencillamente hacer o materializar. Solamente que al principio de la humanidad, por supuesto, se trataba de materializar los sentimientos, las emociones y cómo se materializaban, especialmente a través de la escritura, no solamente desde las cuevas de Altamira, sino también desde lo que fueron los papiros y todos los elementos que yo les hablé en cuanto al origen de la escritura en nuestro planeta. Por eso también tenemos que evocar lo que es la literatura oral o la poesía, que generalmente en sus inicios siempre se trataba de contar o inclusive de cantar acerca de todo lo que sentíamos como seres humanos. En ese sentido, teniendo en cuenta el origen de lo que es la poesía, también tenemos que destacar que ésta se fue desarrollando en dos perspectivas, como les dije, la oral y la escrita, pero más allá, en la escrita específicamente, se fue desarrollando lo que fue la prosa y el verso. Para hablar un poco del verso tenemos que decir que es una forma un poco más rígida de escribir la poesía, porque esto tiene características que se basan en cuanto a la métrica del verso, por supuesto, en cuanto a sus estrofas y los acentos que siempre caracterizan un ritmo interno o cadencia que permite que ustedes puedan expresar sentimientos de una forma estética bastante particular. Sin embargo, en el ámbito de la prosa, como ya les expliqué en el capítulo de narrativa, la prosa suele ser una forma más libre de expresarnos. Así como yo les estoy hablando ahorita, también se puede escribir poesía, gracias a que de alguna forma u otra los sentimientos no tienen tantas barreras o tantas camisas de fuerza que permitan expresar, inclusive con los versos libres, que pueden ser un párrafo completo o puede ser tan solo una línea, ustedes puedan expresar los sentimientos que aguardan en su corazón. Generalmente, cuando estamos iniciando en la escritura de la poesía, solemos escribir muchísimo y pudiéramos durar páginas y páginas escribiendo lo que sentimos, lo que vivimos y lo que queremos transformar. Sin embargo, me he dado cuenta que con el pasar de tiempo nosotros podemos entender que una palabra puede decir más que todo un libro. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando un poco la economía del lenguaje para que ustedes puedan expresar en todas las formas poéticas que vamos a conocer el día de hoy qué es lo que sienten ustedes que están iniciándose en el camino de la escritura. Así que vamos a ver con qué venimos a continuación. La poesía sin duda alguna se trata de un elemento estético. Lo fundamental de los sentimientos que ustedes expresen, sean de amor o sean de ira, tienen que ser sentimientos plasmados de una manera hermosa, de allí la estética. Por eso, para que ustedes alcancen ese nivel de hermosura en todos sus textos, es importante que tengamos en cuenta la métrica, que la métrica parte fundamentalmente de cuánto mide el verso. El verso es, digamos, una línea de ese gran poema que pudiera ser en prosa o precisamente en versos, pero esta es la medida mínima de un poema, que pudiera ser, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Ese sería un verso, pero ese verso a su vez tiene una métrica particular que corresponde a formas clásicas que generalmente se fueron desarrollando en la Europa clásica, partiendo de Grecia, luego Roma y por supuesto Europa, que fue de alguna forma u otra desde España, fundamentalmente, donde se construyeron grandes formas poéticas que hoy por hoy, desde Venezuela y América en general, se han adoptado. Entonces es muy importante que nosotros anotemos allí, en nuestro cuaderno de apuntes, qué es la métrica y cuáles son las distintas métricas que pueden tener la poesía. Por cuestiones de tiempo, hoy no andaremos en ese tema particular, pero también es importante que entendamos que en el marco de la medición de la métrica es fundamental, por supuesto, las sílabas, porque son las sílabas lo que nosotros vamos a medir o vamos a contar y en ese sentido vamos a tener que tomar en cuenta también lo que son los acentos, porque eso es lo que nos va a garantizar un ritmo o cadencia particular para que ustedes puedan escuchar la poesía de una forma distinta. No es lo mismo decir, me gusta cuando callas porque estás como ausente, a decir, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Entonces es parte de esa cadencia, digamos, de esa forma de acercar la poesía, que no es solamente leyéndola, sino también escuchándola. De eso vamos a conocer a continuación. Entre los distintos géneros literarios que se supeditan a la métrica podemos conseguir, por ejemplo, la copla, que es un elemento que se usa fundamentalmente para niños y niñas, pero que también ha sido muy popular en los llanos venezolanos y también, por supuesto, los colombianos. También tenemos otra de las formas que es la seguidilla, tenemos la redondilla y las cuartetas. Hay una de mis formas favoritas que se llama décima, que aunque viene de España, afortunadamente tuvo en Venezuela un importante asidero, así como en países como Cuba, en donde podemos plantear, por ejemplo, los siguientes versos que les voy a decir para presentarme, como lo suelo hacer en la forma de la métrica en caso de la décima. Por ejemplo, con la L es el inicio y luego viene la E, así la O he de poner y la N toma el sitio, la A se sale de quicio, la R va sin retardo, la D se enciende y yo ardo, la O para terminar y así se puede demostrar que mi nombre es Leonardo, luego viene mi apellido, la R está aquí otra vez y la I se puede ver con la E que ha aparecido, otra R da el sentido para la próxima A que nos dice así sin más, para que ustedes lo oyeran que mi apellido es Riera, no se les vaya a olvidar. Entonces parte de cómo nosotros podemos presentarnos de forma poética en una prosa, pero en este caso yo lo hice de forma poética en versos en decasílabos que además son de alguna forma u otra muy interesantes, en este caso quiero corregir, son versos octosílabos, solamente que la estrofa está compuesta por 10 versos. Son cosas matemáticas que vamos a ir conociendo más adelante cuando ustedes puedan indagar con nosotros acerca de la décima, sin embargo es muy interesante que ustedes puedan entender cómo yo quiero desde la posición del poeta presentarme o darme a conocer, pero esta vez lo digo de una forma estética, de una forma poética y para eso es que tiene que servir la poesía. También es importante que entendamos que todas estas figuras corresponden fundamentalmente a los sentimientos y emociones que tenemos como seres humanos, como los dios anteriormente, entre ellos por ejemplo la belleza, el amor, la vida y la muerte. Entonces así podemos entender que un poema tiene básicamente una estructura que se compone de versos y por supuesto esos versos están compuestos a su vez por sílabas y acentos, pero también que evidentemente esas sílabas forman palabras, eso está de más aclararlo. Entonces también tenemos las estrofas que son los grupos de versos que depende de la estructura podemos entender para qué sirven o cuáles funciones tienen, por ejemplo en una cuarteta son 4 versos por estrofa, sin embargo en una décima son 10 versos por estrofa, entonces son digamos formas de organizar la palabra totalmente distintas de acuerdo a cualquiera de los géneros. Pero también es importante entender que en definitiva las palabras, los versos y las estrofas son lo que componen el poema. Muchas veces escuchamos a las personas decir, escríbeme una poesía. Realmente no es correcto decirlo de esta manera porque estamos hablando es del poema, escríbeme un poema. La poesía es un género literario en donde se enmarca toda esta creación que no necesariamente es escrita o que no necesariamente es el poema y nada más. Entonces es muy importante que cuando ustedes quieran escribir algún sentimiento no digan voy a escribir una poesía sino que digan voy a escribir un poema. También es importante que ustedes entiendan que ese poema va a tener un ritmo interno y también de alguna forma u otra una rima que puede ser consonante o asonante. Generalmente la rima no necesariamente tiene que terminar de una forma exacta. Es decir, por ejemplo, del cielo cayó una rosa, mi mamá la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda le quedó. Entonces el cielo y el quedó son rimas que son en este caso asonantes porque no tienen la misma letra o no tienen la misma forma de finalizar. Sin embargo también hay rimas consonantes que son las que generalmente se usan en figuras como por ejemplo la décima. En este caso podemos rimar por ejemplo mar con amar. Eso sería una rima consonante porque terminan con las mismas letras. En este caso amar, M-A-R y el mar, M-A-R. Por eso es muy importante que ustedes tengan muy en cuenta cómo manejar las rimas porque no se trata cuando hacemos poemas de rimar por rimar. Muchas veces pensamos que se trata de unir todas las palabras para que suenen parecidas y muchas veces nos olvidamos de lo que es el sentimiento que queremos expresar y que esa rima consonante o inclusive asonante a veces interfiere con lo que queremos expresar a través de la palabra. Por supuesto de nada servirían las rimas, sean consonantes o asonantes, si no tenemos un valor simbólico en esta palabra que les menciono. Y por supuesto allí entra mucho el valor de las figuras literarias o lo que son todas esas referencias que ya les habíamos planteado antes en los recursos literarios que fue un episodio que fue muy interesante para ustedes acá en Libro Nautas. Sin embargo es muy importante que ustedes vean si van a utilizar el símil, si van a utilizar la metáfora o qué elementos ustedes pudieran utilizar para que su poesía crezca en cuanto a contenido y en cuanto a valor simbólico. Y para que conozcamos acerca de esos valores yo quiero comentarles a continuación cuáles son esos tipos de poesía más características en el mundo. Empezamos con la poesía épica, que la poesía épica generalmente suele referirse a acontecimientos históricos o también a mitos y leyendas de una gran envergadura. Por ejemplo algunas de ellas están relacionadas con Aquiles, ese guerrero griego que fue a la guerra de Troya y que gracias a la Iliada escrita por Homero nosotros hoy por hoy mantenemos y algunos pensamos inclusive que son sucesos históricos verdaderos. Y ha inspirado inclusive películas para que nosotros conozcamos desde un poema toda la historia, el mito o la leyenda de lo que fue Troya y cómo por amor ardió Troya como dice la expresión y que de alguna forma u otra también representa todos esos valores que le estaba diciendo anteriormente. La belleza, el amor, la vida y la muerte expresado a través de un poema épico. Pero también tenemos otros tipos de poemas que por ejemplo yo estaba aquí anotando algunos de los elementos que les quiero decir porque es tanto lo que tenemos que hablar de la poesía que no quiero que nada se quede por fuera. Sin embargo vamos a hablar ahora de la segunda categoría que se trata de poesía dramática. Esta poesía está caracterizada especialmente por la época clásica de Grecia en donde tenemos tres subgéneros a su vez que está la comedia, está por supuesto el drama y está la tragedia. De alguna forma u otra ese poema épico que antes existía se fue convirtiendo en la poesía dramática que podía representarse a través de lo que hoy conocemos como el teatro. Pero claro por supuesto era importante clasificar que se iba a expresar en esas obras teatrales y por eso siempre estaba por un lado la comedia, por el otro el drama y por el otro la tragedia. Por ejemplo también Sofocles y Esquilo fueron uno de los escritores más exitosos de esa época. Yo recomiendo su lectura porque ustedes van a poder conocer de la poesía pero al mismo tiempo van a poder conocer acerca del teatro y de esos grandes mitos y leyendas griegos que tienen mucho asidero o mucho fundamento hoy por hoy porque definen lo que son las relaciones humanas e inclusive las relaciones políticas. Entonces con esta clasificación poética nosotros también podemos mencionar la poesía lírica que es la que parte después de que el teatro fuera entrando un poco más en decadencia o que fuera más complejo expresar la poesía a través de estos montajes. Por decirlo de alguna manera que generalmente eran rituales muy interesantes que se daban en Grecia y que no siempre se podía hacer con cualquier persona que escribiera o expresara sus sentimientos y emociones. Por eso los ciudadanos de a pie de Grecia empezaron a generar la poesía lírica. ¿Y por qué se llama poesía lírica? Precisamente porque era el poeta recitando los versos pero acompañado a través del instrumento musical llamado lira que era un instrumento de cuerdas y así mientras yo decía un poema tú podías estar acompañándome por ejemplo con una lira y así poder expresar de una forma más sencilla la poesía sin necesidad de anfiteatros. O de otros elementos digamos un poco más complicados cuando se trata de expresar el sentimiento como diría aquí la Esnazoa desde las cosas más sencillas. A continuación les voy a mencionar cuáles son los otros géneros poéticos y queda como tarea del día de hoy para que ustedes lo investiguen y nos comenten a través de nuestro canal de YouTube Ávila TV y especialmente en la publicación de este video al cual ustedes le van a dar me gusta y por supuesto lo compartirán en todas sus redes sociales. Tenemos entonces poesía coral, poesía bucólica, poesía vanguardista, poesía paracrósticos y la poesía madrigal. Esas son parte de las investigaciones que vamos a hacer el día de hoy y que ustedes nos van a ir adelantando porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero como ya es usual nosotros solemos siempre recomendar libros para que ustedes vayan profundizando en todo lo que conocimos el día de hoy y por suerte tengo acá unos libros maravillosos de Monte Ávila Editores Latinoamericana en su colección Biblioteca Básica de Autores Venezolanos. Vamos a empezar por ejemplo con Ana Enriqueta Terán, con esta antología poética maravillosa, además con la ilustración y un diseño espectacular que es una de las cosas que más me gustan. Ana Enriqueta Terán es importante destacarlo. Nace en Valera Estado Trujillo en el año 1918 y vamos a conocer entonces qué tenemos de esta poeta para que conozcamos de manera inmediata, en este caso un soneto. Las respuestas oscilan en un vano a sentir y la mano se dibuja en la pared donde lo blanco empuja y resuelve brilleces de verano. Mucho le ataña afuera con desgano, pero aún así la flor se desdibuja en estirada tela que repuja aguja estable en inestable mano. Acaso letras en arcano arribo señalan arcos, rombos, animales, dulces al tacto como florecías, de espeso modo en ejemplar cultivo, abundancia de tintas y alegrías, con hondo trecho de saberse vivo. Entonces parte de un soneto que también es una de las formas poéticas que les estaba mencionando de Ana Enriqueta Terán. La poetisa cuenta hasta 100 y se retira un interesante libro homenajeada de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en ediciones pasadas. Así que ya saben, conozcan a Ana Enriqueta Terán. Pero si quieren conocer un poco de la poesía, digamos dramática, un poco pesimista, un poco digamos negativa, más que negativa yo diría melancólica, porque la poesía no es solamente para alegrarse o para celebrar la vida, sino también a veces para lamentarse y por supuesto desahogar las penas. Nosotros vamos a leer a José Antonio Ramos Sucre de la Antología Poética de la Biblioteca Básica de Autores Venezolanos. En el caso de este libro que tengo por acá, es uno de mis favoritos. Se trata de Vicente Gervasi, una antología poética maravillosa en el cual quiero recomendarles la lectura de mi padre el inmigrante, que es un poema maravilloso y les voy a leer una pequeña parte porque ya me tengo que despedir. Venimos de la noche y hacia la noche vamos. Atrás queda la tierra envuelta en sus vapores, donde vive el almendro, el niño y el leopardo. Atrás quedan los días con lagos, nieves, renos, con volcanes adustos, con selvas hechizadas, donde moran las sombras azules del espanto. De esa manera tratamos de abordar el tema de la poesía en el episodio de hoy. Agradecemos a todos ustedes por estar atentos a la información que les compartimos para que ustedes en esta tercera temporada Escuela de Escritores puedan avanzar en sus proyectos literarios. Y por supuesto también agradezco a todo el equipo técnico y de producción del Canal Juvenil de Venezuela, que garantiza que nosotros estemos conectados con ustedes semana a semana, aprendiendo y por supuesto también encontrándonos en todas las redes sociales. Se despide José Leonardo Riera Bravo agradeciendo que hayan levantado sus anclas, soltado sus amarras y elevado las velas de la imaginación, porque así finaliza este maravilloso viaje por el mundo de los libros, escritores y lectores, en donde ustedes y nosotros nos convertimos en LibroNautas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!